¡Farbois! Bienvenidos a un nuevo vídeo por fin de SkinClub el día de hoy Noticia importante, como dicen hoy, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Os dan 15% de bonos a todos los que depositéis desde ese link Más lo que os ofrece la página que es pues entre un 1% hasta un 5% dependiendo lo que metáis Podéis meter dinero con GTSA, con Visa o recargar pagando con skins Lo cual pagan relativamente mal, pero bueno, no está del todo mal Hay que revisar un poco los precios que a veces son abusivos Bien, chiquito, ¿qué pasa? Tengo 895 dólares, metí el otro día 1000 pavos Y conseguí sacarme esto después de unos cuantos upgrades y muchos, muchos, muchos upgrades de cuchillos normales ¿Qué pasa? Que no gané el objetivo que tenía, que era un arma un poco más cara Y en vez de jugármela a un upgrade por 50 dólares más, lo he vendido Así que el día de hoy empezamos con esto Recordaros a todos, chavales, que si estáis viendo algún vídeo pasado Tenéis en la descripción también, o sea, aunque no sea vídeo de SkinClub Siempre tenéis en la descripción el link de las intros, que también tenéis el 15% de bonos Bueno, Nate, lo primero que vamos a hacer es mirar lo que tiene en la página, ¿te parece? Ya he visto que tenía un mal olfaz de ahí, de puta madre ¿Este? Ese ¡Cosa! Bueno, no nos vamos a andar con chiquitas, ¿vale? Tener la serie limitada como siempre ¿Qué? Abre el failcast ese de un euro Comprar rápida Corre... Ah, pero... Alá, compro normal, me equivoco Alá Eh, te puede dar cositas, eh Sí, hasta un Tiger II por un euro ¡Horillo! Que digo que si me cae, me corto los huevos en este vídeo Ah, en la loja No vaya Ana, byfast, byfast Sí, vamos a hacer un par de byfasts Hasta que toque algo, ¿no? 0,16 0,78 Esto puede ser susto, eh Bueno, tengo que luego cuando caiga una igual te da 6-7 euros Si cae una ya renta, eh La de un dólar no me gusta porque recordarás que estaba la de... La caja Lucky ¿De acuerdo? Eh, 3 centes, te he recuperado 3 Sí, pero es lo que te digo, o sea... Bueno Si tienes la coña de que abres una y te cae una de 5 pavos, pues mira, eso que recuperas Pueden probar suerte ¿Cuántas hemos abierto? Me pregunto Qué susto Susta Vale Recuperas Vete, vete, vete Una, dos ¿Dónde hay una...? Bueno, dos pavos Cuatro Y cinco Bueno Veintisiete Seleccionar todo Hombre, pues tampoco has palmado tanto, eh Vamos a intentar recuperar lo que hemos gastado Así ¡Fácil! ¡Un great fácil! Te quedas tristillo Bueno ¿O no? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Para de puta madre! ¡Vamos! Recuperamos la pasta, no hay problema ¡Venga! A ver, vamos a abrir primero la caja de Nate Monster Ahí está Ahí está Comprar rápido, vamos a ver si el día de hoy 4-22 Voy a abrir tres Una compra normal Hay que verlo también Que para algo se paga Cosas bonitas de tu caja Pues a ver La obra de Kejabara De Emperator De Emperator Algo decente, por favor Bueno Esta está muy bien, eh Un ser recuperador 6-26 Vale Y una rápida Pues hemos salido Otra, otra, otra De tu caja No Toca Tres de la mía Abre ¿Cuál es la mejor? ¿Qué encima la rápida? 10 y 6 pavos ¿Qué tienes que decir? Ahora no ¿Cuál es la mejor? ¿Tu caja o la mía? La mía Luego hay veces que grabo vídeos en mi caja Y estampo 10 seguidas A mí la mía me ha dado muchas cosas A ti eres un poco fea Bueno Hemos salido ganando Vamos a abrir de cuchillos Y dirás ¿Por qué? El último día abrí 10 Y no saqué profit en ninguno Sí, uno de 120 El resto de 60, 70, 80 Lo que quiere decir Que hoy Traigo buen presentimiento Sí, sí Este es profit La mini 96 Último 300 dólares me acabo de gastar En cajas de cuchillos Ahora skinclap ¿What? Venga Me da mucho miedo esta caja, chiquito Ya, tío Me da mucho miedo Porque esto Te puede caer Y son 5 pavos Y la charlú Hombre Si viene una vp asimov Pues no hay queja, ¿no? ¡Ojo! La Vulcan 60 ¿Está 30? 70 ¡Vamos! ¡Vamos! Ganamos los cuchillos Otra de cut Por favor, algo decente ¡Hala! ¡Hala! 10 segundos ¡Hala! ¡Hala! Otra, otra ¡Hala! ¡Hala! Hostia, que manera de palmar 41 dólares Si palmo otra Una hot rod Por Dios Una night Es que hay un montón de cosas bonitas ¡Hala! ¡Está track! Por favor, 40 ¡Hala! ¡Hostia! Otra ¡Hala! 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 Me ganó 3 Nada, me planto Me planto porque la siguiente es estampada ¡Vale! Por favor, una OVP Asimov Depende de esta, ¿eh? Mira, OVP Asimov M4A1 O sea, M4 Asimov O Vulcan Sabemos que ganamos ¡Hala! ¡Hala! Ya faltaba Me cago en su puta madre Es que esa Vulcan Tienes que haber plantado con esa Vulcan Vamos a abrir alguna de exclusive Que hace mucho que no la salga Una Vulcan de 100 31 ¿Qué tiene buena esta caja? Yo lo digo No es la que más profita Pero Caiga Lo que caiga Es pesadillo Caiga lo que caiga Es una skin que a mí personalmente no me gusta A eso ahora es la Monster Mira, OVP El bestia ¿Qué me dices? 14 41 ¿Cómo está? Humillado Monster, Monster, Monster Mejor que las A ver A Monster A mí le gusta mucho esta El problema es que Te digo una cosa La de Soledad Space Y la Corticena La da mucho Muchas veces Ya bueno Pero si no te da eso Risa Sonríe Ya pues sonríe Bueno La Chantico es Fire Bueno A Soledad Space Vamos a sonreír La suelta mucho, tío Desde que la anexaron por mi culpa Vamos a comprar la vida 12 La Chantico es Fire La suelta Esta Hortia Esta No podía faltar Y 20 Me voy con esta De la vida Están 172 Yo creo que una Diamond Uf, puede caer, eh Puede estar chida Sí Es que hay perras aquí, eh A ver Luego no está caja Si no cae un ajo rot Y cae un arma Ganas pasta Y que no te caiga ningún Goodknife Ni Shadow Duggets Con eso ganamos Ojo, guantes No llega Depende del estado Pero 120, 115 119 Has probado la Brasil Esta, tío ¿La cuál? Arriba del todo Brasil Mafia Viene muy bien, eh Dos pavos Va muy bien para la gente 064 064 064 070 Sí, sí, va muy bien, eh Chicos ¿Vamos a seleccionar todo? Hostia Uff Curate, curate, curate Curate No, 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 no Esto hay que hacerlo con cabeza Esto hay que hacerlo con cabeza Bueno, sí, cabeza Lo que estás haciendo Hombre, pues sí, coño Bastante más cabeza ¿Al revés? Perfecto, perfecto Vale O sea, hemos pensado lo mismo Todo el rato Ahora es cuando cae aquí Y nos vamos llorando Va perfecta Nada Va perfecta Vale Recuperamos 23 dólares por encima Pues hay que hacer unos cuantos upgrade frescos ¿Qué te parece esto? Un por 10 Hacemos 3 seguidos 3 seguidos Que tienen el mismo precio Confío Vamos a intentar sacarla de empresa No va nada mal, eh No va nada mal, eh No va nada mal ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Podría haber metido todo Yo creo que va a caer aquí Oye, que por 10 más fresco, eh Cuidado a los upgrade Que me está devolviendo el dinero que me debe La puerca Va, pasa, pasa Va, frena, frena Sí, sí, nuestra, nuestra Vale Suerte Esto a mí te lo voy a aconsejar, ¿vale? Es un truco Cuando vayas tan sobrado Haz 1,5 1,5 y la palmas Ojo, nos la llevamos Otra vez No pasa nada, es lo que te digo Se sigue insistiendo Otra que nos llevamos Estoy flipando Nada, nada, déjalo así, eh Estoy flipando ¿Cuánta pasta tendremos? Sí, si hemos recuperado ya 888 Aún palmamos 10 dolarillos Es que sé que se va a venir No puedo No puedo Vamos a palmar una Obligado Porque llevamos todos los upgrade ganados Esto tampoco es normal Otra que nos llevamos, eh No, no, esta ya se pierde Menos mal Yo haría una de Teragaf hijo O por ejemplo O sea, mira Sí, sí, sí Me parece la pena Son 24 pavos Venimos de palmar una No va a llegar No va a llegar Ojo No va a llegar Bueno Pero acaba de tocar a la izquierda Y a la izquierda, eh Eso significa que Derecha Muy bien ¿Cuánto? No hay 99 Con todo el profit a la mierda Con todo el profit a la mierda No va mal, eh Va bien Frena, frena, frena Se pasa, se pasa, se pasa Se pasa, se pasa Se pasa al otro lado Estaba, eh Se pasaba también No, no, estaba, estaba Llevamos dos palmas seguidas Se viene un por dos Toca, toca, toca El AK Vulcan no me importa Para nada 49, 90 Cuidado, como palmemos esta Ya estamos pozo, eh No, no lleva Ay Hay que hacer un por tres Un por dos Un por tres Hay que hacer un por tres El knife ese El de guantes Un por tres Perfecto 33, 33 Es que la derecha, eh Vale, dime el número El siete El siete El diez Es Par Dos Vale, entonces se quedaría aquí Ya está, he sacado tres Total, tres y siete, diez Se queda ahí Confío en la suerte, eh Ay, qué rápido Rápido Va Hala Hostia, susto Cuidado, perdí en todas Es que te gustaba Lo que habíamos dicho Vamos Vamos a por él Por favor Y si no Se nos van a dormir El pavos al pozo Ya puede patinar Ya puede patinar Ya puede patinar Infinito Infinito, no llega No llega Si llega Es que con esa motivación No voy a engañarme a mí mismo Hala Vale, y El one De dónde O sea El talón ¿Esto? Vale Digo la diferencia Al mínimo Dale Ya que vamos a ganar pasta Dale Recuperado ¿Por qué? Recuperado Estos cien povos Ojo bien Está bien La repetimos No, no, ya está Estamos pozo Estamos pozo Estamos pozo Hay que recuperar esta Como sea Venga, estaba bien Hala No va a llegar No va a llegar ¿En serio? Patina Patina Hala Hostia, se ha risa de fondo Te lo juro No sé cómo tomarme Aquí a la derecha Estamos en Olim Que me quedo con cero Que palmo el Santo señor Va, depende de esto Está de puta madre Que de puta madre Hostia, que pozo Somos un normales, tío Tú sabes cuántos upgrade Hemos pillado seguidos Y no los hemos aprovechado Y depende de todo suelo Íbamos ganando Teníamos 900 dólares Bueno, pues chavales Gente, amigos Compañeros Este es el claro ejemplo De que o juegas con responsabilidad O palmas Puedes palmar todo Del tirón O sea En cinco minutos En cinco minutos O en dos Recordaros E insisto Con responsabilidad Es que en club Lo tenéis en la descripción De este vídeo Os dan 15% de bonos Más lo que os da la página Dependiendo El dinero que metáis Esto cuenta Para G2A y Visa Con skins No estoy seguro Pero yo juraría que no Así que revisad también El precio de las skins Porque a veces sube O baja Y os puede rentar Y meter un arma Nada más, chiquito No me voy Especialmente feliz Que llegamos, eh No, no, no Yo tampoco Los upgrade es El ángel Y el demonio El blanco y el negro La luna y el sol La tierra y el mar El yin yang El yin yang De los upgrade Nos vemos, amigos Huevos ¿Cómo que huevos? Nos vemos, amigos Oh Huevos